U-A-L-M-A-N Ya vale un perga, le manda y viene Todos corran rápido en video se me ha de ene Provoca que todos me quieran chupar el bene U-A-N, U-A-N Yo dije a todos por evitar de lo que lo tiene Por riesgo peor naga es que te condene Tira muchas veces para leí de menen Ey, MC de fábrica Quiero entremos duro como tu fuera metálica Bien loco desde el muro repartemos tan itálica Con mi santa muerte y mi sanjuta de cerámica Es fuerte en botánica, vale verga Quiero formar un metro Oh, 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 oh Me me fue bro Hey, MC de fábrica Quiero entremos duro como tu fuera metálica Bien loco desde el muro repartemos tan itálica Con mi santa muerte y mi sanjuta de cerámica Es fuerte en botánica, vale verga Quiero forjarme otro gallica, no queda hierba Desde el morro en mi sto Ahora no escribo si no fumo pa' ser honesto No me concentro, no duermo, no como Pero claro que el micro lo tomo cada que lo tomo Oh, 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 cada que lo tomo Oh, 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 cada que lo tomo Hey, yeah, yeah I'm on Don't roll mafia, this is the rap Music Station, what's up? Hey 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 Y cuando todo se acabe Me encontraré por el aire Con calaveras y rosas Voy a traer un desmalte Tus besos quiero tatuar Y tú queriéndome hasta odiar La mejor mota Que puma mi flota Tiro 4'20 Con brown trae la pelota Controla el esférico Y el davis loca por el perico No You're definitely going to hell Ah, el M a N La valia oberga le mata y tiene Todos crean rap y de un virus M a T N Provoca que todos los me quieren chupar el tene Puta mene, puta el nene Y oriqueando por el video de lo que no llene Por el copión no hagas que te condenes Están contaminando de élites Con ojos de reptil adorando al rey Están todos ciegos adorando al sol Están todos enfermos adorando al seis Bajo su control perdidos en sus vicios Pedófilos practican con niños un sacrificio Están rindiendo cultos sin saberlo al anticristo Y todo el rebaño está siguiendo al mismo monstruo Club Bilderberg, mafias al poder Baños de sangre de inocentes para saciar su sed Estafas espaciales son lavados de dinero La NASA es un engaño hermano si no mira al cielo ¿Dónde están esos satélites que tú has pagado? Con imágenes a ordenador lavan cerebros Te olvidas y autociencia que te has estudiado Te exigían su respuesta para un aprobado Que se joda Darwin ahora ya estoy titulado Me traje ese cuento en clase estando enjaulado Ahora que estoy libre y que cuestiono en todo hermano Que me muestren una prueba al eslabón vertido Me río, estoy descociendo el cocido A tornauta Amazon jugando a su partido En la crisis de Isis todo fingido La basura facial donde se ha metido Sigo vivo entre muros de hielo Admiro a Tesla porque no lo hizo por dinero J.D. Morgan destruyó a los que invirtieron La matanza del titán y también le encubrieron El agua no se fue curvar, todo es densidad Lo que era te omidió es la gravedad El sistema solar carece de velocidad Hay gente que se cree que vino de un Big Bang Las élites controlan el conocimiento La farmacéutica te está matando La luz del sol te la están cobrando Y tú estás feliz comiendo de la mano de Don Santos Están contaminándote élites Con ojos de reptil adorando al rey Están todos ciegos adorando al sol Están dos enfermos adorando al seis Están contaminándote élites Con ojos de reptil adorando al rey Están todos ciegos adorando al sol Están dos enfermos adorando al seis